Luis Enrique ha sorprendido al mundo entero del fútbol, especialmente al mediático, a alcanzarse cascos, micro y webcam para convertirse en la siguiente estrella de Twitch. Así es, la prensa amarillista, las tergiversaciones y la falta de comprensión de su humor irónico y sarcástico han hecho que Luis Enrique pase de los medios tradicionales. Es por eso que ha decidido añadir streamer a su currículum. El objetivo es contar todas las noticias de primera mano bajo su propio filtro y estando él al volante. Lucho se ha comprometido con sus seguidores a darles las primicias por su canal de Twitch así como explicar en detalle la experiencia de La Roja en el Mundial. Es muy probable que ya conozcas esta noticia pero ¿por qué razón Luis Enrique ha decidido meterse en el mundo del streaming? Eso es lo que descubriremos hoy aquí en Historias de Venom. Para entender bien las razones por las que Lucho se ha estrenado como streamer debemos repasar su historia en los medios de comunicación o mejor dicho, su tóxica relación con la prensa. Para los que no lo sepáis, Luis Enrique ha protagonizado varios encontronazos con distintos reporteros y ha sido objeto de unos cuantos titulares amarillistas. Sabemos que Lucho es un exfutbolista y actual entrenador que siempre se ha caracterizado por ser uno de los más sinceros, directos y pasionales de toda España. Estas cualidades no suelen ser favorables si eres un personaje público ya que hacen que te conviertas en la presa ideal de un periodista hambriento de drama. Su seguridad sin embargo ha sobrepasado a los malos comentarios y es que a pesar de las innumerables veces que han intentado tirarlo por tierra, Luis Enrique sigue sin callarse nada ante los reporteros. Asimismo, Lucho es conocido como una persona que anuncia las novedades de una manera única, innovadora y fiel a su personalidad irónica y humorística. Su manera de actuar ha servido para que los medios más sensacionalistas aumenten sus números durante años. El ejemplo más reciente es la reciente comunicación de la lista de jugadores convocados para los partidos oficiales con España en el Mundial de Qatar 2022. Tras dar la lista de los 26 elegidos, se mostró eufórico y convencido de las posibilidades de España para triunfar en la máxima competición y en la rueda de prensa dijo lo siguiente Con todos los palos que nos dan por ahí, no voy a dudar. Soy el mejor entrenador que hay en la faz de la tierra, ya vendrán las críticas. No tengo ninguna duda, no hay seleccionador mejor que yo en la historia del fútbol mundial. No es verdad, pero yo me lo creo. Es obvio que la prensa se quedó solamente con una parte de lo que dijo, ignoró las claras señales de humor y publicaron cientos de artículos con llamativos titulares. No obstante, es algo a lo que Luis Enrique parece estar ya acostumbrado. Como aquella vez a inicios del 2015, temporada en la que los medios estaban inundados de rumores sobre el entonces entrenador culé y su supuesta mala reacción con su estrella más brillante, Lionel Messi. Cuando fue preguntado al respecto, un Luis Enrique frustrado por la situación contestó, no voy a confirmar ni a desmentir esas noticias o supuestas noticias que aparecen por ahí. Lo que sí hago es tratar de desarrollar mi profesión de la mejor manera posible, de la manera que creo que es mejor para el equipo y para el club. Lo más importante es el grupo, mucho más que una individualidad. Sin embargo, no importaron los intentos del entrenador blaugrana de tratar de calmar las aguas. La prensa volvió a hacer de las suyas y siguió afirmando que existía una fractura total entre Lucho y el astro argentino. Otra de las veces en las que los medios la tomaron con él fue en el año 2017. La prensa, especialmente la catalana, se desquitó con Lucho tras la contundente derrota del Barça ante el PSG en el partido de ida de la Champions. No ocuparon ni a Messi, ni a Neymar, ni a Busquets y mucho menos a Ter Stegen, sino que crucificaron únicamente a Luis Enrique. Los malos resultados que el Barça tuvo esa temporada hicieron que la mayoría de los titulares fueran El peor Luis Enrique tiene los días contados, Luis Enrique aniquilado, fin del ciclo del Barcelona, fin del ciclo de Luis Enrique y así muchos más, a cada cual más cruel que el anterior. Ese año quedó en evidencia que la relación de Lucho con los medios de comunicación ha sido siempre entre fría y tirante, pero que podía alcanzar límites insospechados. En la rueda de prensa después de ese fatídico partido, el entrenador asturiano no se mordió la lengua y decidió expresar su molestia. No veis muy bien el partido porque tras el descanso hemos cambiado el posicionamiento, hemos pasado de un 4-3-3 a un 4-2-3-1, intentando fijar a sus jugadores y tener a Leo con más libertad. Podíamos haber hecho el pino y habría pasado lo mismo. Respondía de manera desafiante a Jordi Grau, un periodista del canal de televisión de Cataluña que le había cuestionado por la mala imagen de la segunda mitad. Y luego añadió con firmeza, si hay que buscar un responsable, ese soy yo, no le busquéis más cosas ni os preocupéis de eso, acepto toda la responsabilidad, eh, pero también cuando se gana, aceptaría el mismo trato. Y cuando otros periodistas trataron de seguir haciendo preguntas malintencionadas, simplemente declaró, ya he explicado lo que pienso, podéis ponerle los adjetivos que queráis, pero ya he dicho lo que creo. Se levantó y se fue. Y si hasta ahora te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte y darle like para ser el primero en enterarte de más contenido como este. Sigamos. En marzo del 2017, Luis Enrique anunció su salida del blanquillo azulgrana. La noticia desató la locura de los medios hambrientos que estaban preparados para devorarlo vivo. Contra todo pronóstico, en la primera rueda de prensa tras comunicar su adiós, el entrenador asturiano se mostró muchísimo más relajado que en las últimas comparecencias. Cuando le preguntaron si echaría de menos a los periodistas, dijo entre risas, ya veremos, ya. Además, se aseguró de dejar bien claro que su salida no tenía nada que ver con los rumores sobre la presunta mala relación con su plantilla. Sus palabras fueron, Tengo una mejor relación ahora con el vestuario. La decisión es únicamente personal. Pudo respirar un poco de paz, pero no le duró mucho tiempo, porque para el verano del 2018 se volvió a pronunciar ante la prensa tras ser presentado como nuevo seleccionador de España. Primero, respondió con su conocido humor a una pregunta sobre su relación con los periodistas. Me iría a comer con cada uno de vosotros si me invitáis a un restaurante caro. Y luego aseguró que, No creo que tenga que ser simpático, voy a hacer mi trabajo de la mejor manera posible. Y separaría mi relación con la prensa, que espero que sea buena, y mi papel con la afición. Los años y titulares sensacionalistas continuaron sin que Lucho les prestara mucha atención, pero en el 2021 llegaron las eliminatorias para el Mundial de Qatar, justo antes del partido que disputaron contra Georgia. Los medios alardeaban de mostrar información de fuentes fiables que revelaban la verdadera cara del seleccionador. Decían que Luis Enrique era cruel con sus jugadores al acusarlos severamente por sus malos números y por perder muchos duelos individuales ante los suecos. Evidentemente, el asturiano salió a decir que eran confesiones equivocadas porque incluso las estadísticas de Opta reflejaban que la Roja había ganado más duelos que los nórdicos, con un 56% a su favor. Otro momento de tensión fue por su polémica peineta. Un seguidor de Suecia se dirigió a él y su familia, incluyendo a su hija fallecida. De una manera muy ofensiva a lo que Luis Enrique respondió con una peineta. Cuando fue preguntado por ello ante los medios, Lucho simplemente reflexionó. Es curioso que estéis más preocupados por mi gesto que por la violencia verbal que lo provoca y no la condenáis. Pero la verdad es que estoy acostumbrado a ello. Acto seguido continuó con su singular sarcasmo. Con los informes que me hace la prensa, siento ese cariño y estoy más que acostumbrado. No os doy lo que os gustaría que os diera. No soy gilipollas. Sé lo que puedo esperar de vosotros y vosotros sabéis lo que podéis esperar de mí. A todo esto, no debemos olvidarnos de su enfrentamiento eterno con el cabecilla de Chiringuito de Jugones, otro personaje que nunca está feliz con lo que sea que haga el asturiano. Pero este tema hay que desmenuzarlo y ya tengo el vídeo preparado en las tarjetas para que puedas ir a ver la brutal discusión que sufrieron entre Pedrero y Luis Enrique que hace que Giuseppe no pueda parar de odiar al entrenador de la selección. Está claro que su relación con los medios de comunicación ha sido bastante complicada a lo largo de los años, porque ejemplos como estos que acabamos de conocer hay muchísimos más. Aunque no deberíamos preocuparnos por Lucho. Él mismo ha dicho que en realidad no le presta atención a ningún medio malintencionado. No tengo noticias de lo que se dice porque ni lo leo, ni lo veo, ni escucho nada. No los leo porque creo que sé más de fútbol que la mayoría. Tengo más información que vosotros y sé claramente lo que busco. En ninguna de las opiniones que pueda leer hay nada que me pueda interesar. Parece que a Luis Enrique no le afecta el sensacionalismo de la prensa y que ha aprendido a vivir con ello sin dejar que sea un obstáculo en su camino. A pesar de eso, no olvidemos que es humano y como tal es inevitable que se frustre cuando un reportero malintencionado viene a buscarle las cosquillas. Por lo tanto, ha dejado claro que su aventura como streamer hoy en día es más que nada un experimento que piensa disfrutar al máximo así como una herramienta para comunicarse de forma más directa con las personas que le siguen. El objetivo también es evitar las preguntas ridículas y disminuir la tergiversación de sus palabras. Además, ha flipado con la buena acogida que ha tenido por parte de toda la gente en Twitch y en el resto de redes sociales. No puede estar más que emocionado de empezar a compartir su día a día en la Copa Mundialista. Tendría que haber empezado antes, confesó recientemente. Además, aprovechó para enviar un mensaje a la prensa. Ahora tengo followers y suscriptores. Y no puedo hacerles spoilers, pero no os preocupéis, tendréis material para lo vuestro. Y además, Luis Enrique batió todos los récords en su primer día de stream llegando a más de 150.000 personas en directo, superando ampliamente a los streamers más conocidos del país como Ibai o AuronPlay, que en ese momento no pasaban de los 50.000. Nosotros, por nuestra parte, no podemos estar más felices de ver cómo Luis Enrique toma el control de su propia prensa. ¿Conocías la tensa relación que Luis Enrique ha tenido siempre con los medios? ¿Crees que la situación cambiará ahora que ha tomado él el control? Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del Spider-Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí en Historias de Venom. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.